Hola a todos, bienvenidos una vez más a Star Wars Battlefront II Vamos a jugar ahora al DLC de Star Wars Battlefront II Que se llama Resurrección Es la continuación de la protagonista y de versión Obviamente que pasa unos años Ella está más viejita, ya está una señora Señora con familia Que como vieron en el final Mata a su esposo Mata a Hans Que eran miembro del Escuadrón especiales Del Imperial Que es el único que no cambió Para el bien, por decirlo así Están color verde y con Ides y con su esposo Y bueno, como verán El final Hans mata Al esposo de Ides ¿Verdad? Me imagino que Este DLC Será como antes O O durante De Star Wars Star Wars 7 Porque aparece el otro protagonista Que aparece el Star Wars 7 Que no es muy recordado Para mí no es muy buena comparación de Abbaider De lo personal Bueno, me imagino que Ides se va a enterar O ya se enteró O ya se enteró y a la muerte de su esposo Ya que ellos dos también Fueron pareja Tuvieron un hijo, una familia Una vida más normal, más tranquila Más pacífica, ¿verdad? Y bueno Le pasa todo esto Y ahora me imagino que yo Que Ides Que era Venganza, no sé Este DLC Es mucho más corto Que la historia principal Creo que va a ser unos tres videos Y bueno Nada más que decir Vamos a ver La resolución La continuación De la historia principal De Star Wars Para este fondo Así que muy bien Vamos allá Comenzar la resolución Elegir misión Vamos a elegir dificultad Soldado Que es Normal Creo yo Vamos allá Muy bien Como verán Con Kana Imagino que ya Se irá Algo ya Personal Quiere investigar O Quizá ya lo sabe Y quiere ya Venganza Junto al 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 Estagonista Que mata a su esposo ¿Verdad? Que Lo vuelvo a repetir No recuerdo bien su nombre Porque No hay muy recordado Para mí En lo personal Sobre todo Uno que no es tan fanático O sea Mira A pesar de que yo No soy tan fanático Igual me sé Me sé algunos nombres Del otro personaje Del otro Jedi Que se yo Anakin Lucas Etc Lucas Skywalker Estoy hablando X El mapa Si es que el buca Sabes como encontrarlo ¿A dónde se lo llamó? Ya tengo lo que quería Cambiaste tu arma ¿Por qué? Puede que Aiden Me haya traicionado Pero tú Tú Me decepcionas No vayas tras ella No terminará bien para ti Y asegúrate de enterrar Del Mico Y a su gente Pero deja al Corbus en paz ¿Sabes qué? Eso la hará volver Cuento con ello No vayas tras No vayas tras Sí Cuando te dije que podíamos Practicar maniocas No me refería a esto Estaré bien mamá Pareces una anciana ¿Anciana? Pues esta anciana Te va a enseñar un par de cosas Sobre los X-Wings Y la seguridad Llamada Llamada entrante del Corbus Tu padre debería volver En un par de días Aiden Aquí Shoei Te envío unas coordenadas Tenemos que hablar Vamos para allá Tío Shreef Qué ganas tenía de verte Lo mismo digo ¿Está todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido Gusto en verte Shoei ¿Y Del? Estaba investigando rumores Para la resistencia En el sistema Jinata Algo llamado Proyecto Resurrección Está desapareciendo gente Y la General Organa Cree que la primera orden Tiene algo que ver Me sorprendí Cuando mis escáneres Detectaron al Corbus En Pilio ¿Qué descubriste? Nada La nave estaba vacía Y alguien había excavado Por todo el planeta Busqué por todas partes Pero ni rastro de Del Así que miré los registros De la nave Y encontré esto Antes de Pilio Del visitó a Zula Un planeta en los límites Del sistema Allí debe haber alguien Que sepa Qué le pasó a papá Eso espero Porque es nuestra Única pista Shrik Pon rumbo a Zula Sí, señora Corbus, volvieron Encontraron a los nuestros En Pilio Espera ¿No eres Del? Del no está aquí Bueno, te envío Para ayudarnos Seguridad, Jinata Ya secuestró a muchas familias Ya estamos desesperados Alguien intercepta la señal Son naves de seguridad Son naves de seguridad, Jinata Hombre Zegle Hombre Zegle ¿Qué está pasando? Tenemos compañía Shrik Necesito tu experiencia Y análisis en el puente ¿Sí? Sé que esto es repentino Pero estás preparada Nos vemos en el hangar El azulano El azulano dijo que Jsen estaba secuestrando familias Deben estar buscando más Claro que sí Aquí Lima cae De la oportunidad Llamando al Corbus Ríndanse antes de que esto se ponga feo Iba a decirte exactamente lo mismo Ha Le dijo que eras tenaz Pero bueno Al menos lo intenté Hasta nunca comandarte ¿Cuál es el plan Aiden? ¿Puedes acercar el Corbus? Reparición de droide Pulso de vinos Doble torpedo de protones Tal No hasta que acabes con esas naves Puedo esquivar asteroides o láseres Pero no las dos cosas Veo casas estelares y transportes ¿En cuáles me concentro? No debe quedar mí uno Sígueme y ten cuidado con esos asteroides Dale No te preocupes mamá Recuerdo lo que me enseñaste Cayó Buen disparo mamá No te preocupes 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 mamá Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos. Las fuerzas de Glare deben secuestrar a Zolanos y trasladarlos en ellos. Me quedan dos. Creo que me queda otro atrás o no? Listicamente es la casa de Estelares. Tenemos que perder esas casas, Estelares. Quiero esperar. Vamos? La gente de Glemnes asesinó una dosis de láser. Acabemos con estos casas. Entendido. Creí que ibas a despejarme el camino. Es que no se hagan. Los transportes van a atacar. Los portadores armados son la única unión. La gente de ellos va a esquivar sus disparos. ¡Aquí conmigo! ¡Dervirme los transportes! ¡Cuáles son las escas! ¡Mamá! 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 Vean cómo ver ¡Ah! 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 Ah, me llevaba tanto. Tengo que estar pa' la tarde acá. Cuidado. Bueno, derribar mis naves no detendrá la operación. ¿Te refieres al Proyecto Resurrección? Cleb lo llama a ti. Yo lo llamo por tu nombre. Dracar. ¡Convoy destruido! Hoy no vas a secuestrar a nadie más, mi Makai. Eso, Cris. Tengo que cumplir una cosa. Si no lo hago aquí, lo haré en cualquier otro lugar. No lo creo. No vas a ninguna parte. Tenemos que parar a la fraganta de Jason. Cris, atrae sus disparos y nosotras atacaremos sus motores. Recibido. Lo primero. Vamos. Falta mucho. Ya basta. Suficiente. Creo que funciona. Pues sigamos así. Eso es. Vamos. Vamos. Vamos a matar más. El último. No conseguiste motores neutralizados. Lima, Kai. Esta es tu última oportunidad para rendirte. Cleb no me paga por rendirte. Me paga por cumplir con mi trabajo. Y eso es lo que voy a hacer. Hayden, Lima, Kai va hacia ti con un casa estelar N1 altamente modificado. Y cuenta con casas pesados de apoyo. Resistra igual, Lima, Kai. Tú acaba con sus pilotos de apoyo. Estelar casi ya peor. Sí, espera. Demasiado tarde. Ahora le toca a tu amigo. Eso es. Queda uno. No, quedan dos. ¿Ya terminaste con tus amigos? Estoy en ellos. Pilotos de apoyo abatidos. Sí, voy en camino. Me dieron. Dime que estás bien. Estoy bien. Ten cuidado. Lima, Kai regresa por ti. Yo me encargo de él. Tú regresa y ponte a salvo en el Corvus. Sí, señora. ¿Pero acaso tú has visto a Azula? Ese planeta es una pesadilla. No sé a dónde manda Cleb a esos niños. Pero te garantizo que les está haciendo un favor. Y no lo fancy. No haeny total. No hay ni orden que este 협wonte. No hay ganas. Oh... A qué edad esto no se acabe. Ya se da ya nomas Estamos full Estamos haciendo todo bien Así está mira El pulso de iones puede usarse para desactivar mira y evitar que explote Vale Pero eso es No entranse No me vas a vencer Esta lleva tu nombre Mirado ahí detrás Disminuye la velocidad Eso es Sé que es una palabra fuerte y eso pero odio a ese Voy por la fragata Mamá espera Se acabó la oportunidad ya se rindió ¿Qué? Elimino a su líder y ya se rinden Porque les dije que estábamos preparados para lanzar nuestros misiles de conmoción a la vez Sí El Corvus no ha tenido armas en décadas y lo sabes Sí Pero ellas no lo saben No, no saben Buen trabajo, soldado Aún hay más Nos lo contaron todo Gleb capturó a D cuando se topó con el proyecto Resurrección ¿Dónde está? No lo vas a creer No, no No, 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 no No, 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 no. Una parte de mi vida que me gustaría olvidar. Una cosa es que sé y sepa mi pasado y otra que se lo encuentre de cara. Bueno, está bien. La puerta con Iles. Al menos se está nevando. Qué lindo. Esto no es nieve. Es ceniza atmosférica. Restos de la operación ceniza. Vestigios de una ciudad que lleva décadas muerta. ¿Sabes qué? Voy a dejar de hablar. Aiden, mira. ¿Qué es esa luz? La primera hora. Tiene que ser. Qué a mí. Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Del. Así podrás volver con la resistencia y averiguar qué pasa. La puerta cae, ¿eh? Lo último que escuché fue que la gente aún vivía aquí. Pensé que Gleb había abandonado Bardos cuando lo hizo el Imperio. Me equivoqué. Gleb está cerca. Vamos. Es Gleb. Era, más bien. Tasc. Tiren las armas. El protectorado había dejado de ser útil para el proyecto Resurrección y la Primera Orden. Proyecto Resurrección. Secuestrar niños. Rescatar. Nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto. Esta galaxia. El Senado no lo va a tolerar. El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son... ...más que cenizas. Las luces rojas del cielo. ¿No son preciosas? Verás, la República lleva décadas sin hacer nada. Pero nosotros nos preparamos para este día. Aiden, espero que aprecies que hoy, justamente hoy, haya decidido acompañarte... ...en el lugar en el que me lo arrebataste todo, ¿sí? Nuestro escuadrón, mi familia. Y esperé mucho... ...para regresarte el favor. Primero con Del. Sí, así es. Y ahora... ...con tu hija. No, Gans. No. No. Averigüen qué saben de la Resistencia y después quemen la ciudad. Tuve que vivir en tu galaxia, Aiden. Y ahora te toca vivir a ti en la mía. No. ¡Muévanse! Jacek luchando contra la Primera Ordena. Están defendiendo bardos y protegiéndose. No quiere decir que Jacek esté de nuestra parte. ¡En la pasión de soldados y vigilancias! ¡Oye de la pestaña! ¡Muévanse! Están irritados a nuestros grandes y no nos detecen. Entonces aprovechemoslo. ¡Vamos! ¡Vamos! A Mediraya también perdimos la hija, ¿no? ¡Vamos! 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 ahora no me cubrir bien perdón hoy veamos si ahora esto podré ponerlo a ver pero térmico pero no sigue el mismo problema ya no pasa nada están defendiendo bardos y protegiéndose no quiere decir que jay se que esté de nuestra parte entonces aprovechémoslo vamos cuérete, cuérete, cuérete hay que despejar la zona si o si necesito que lo neutralices oh ah, ¿dónde está? oh hace mucho, estoy muerto estoy confiando mucho, eh oh, lo tiré lejos vamos oh, ¿en serio? vámonos aquí no puedo por acá están haciendo daño vamos oh, ¿y ahora? por acá vámonos nos bloquean el paso vamos por ellos ¿qué te he puesto? perfecto son mucho, eh tiró muy tiró muy mala grana vamos a aturdirnos ay, hijo de puta vamos vamos muy bien aquí en la antena ok vamos vamos vámonos vamos de hace sigilos aparte vamos ok droide busca balizas de rescate por la ciudad refuerzos en la planta baja fad vamos rápido vamos rápido me he escobrado acá busca balizas de rescate por la ciudad otra vez ¿esfuerzos en la planta baja? ¿esfuerzos en la planta baja? ¿solo hay dos balizas? ¿solo hay dos balizas? tiene razón encontremos a Zey ese bugger que tiene neutraliza por favor vamos vamos ¿quién va? sigue la señal vamos ay, no no hay quien viene vamos 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 eso es eso es no no, no, no espera, espera, espera por acá vamos a arreglar esto asegura la zona nos aproximamos debemos asegurar la zona antes de abrir el pod de escape buena idea no 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 si al no no es es se 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 lo se 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 No hay más Son muchos Entonces ahora que hay que hacer? Vamos Y ahora que tengo que hacer? Yo voy a tener que asegurar la zona pero Llega nada más Ah pero dale Bien llora Vale que no puedo tampoco Oh al fin Tiene que despejar a todos Sigue la señal No hay problema que te haya ya Bien gente 39 minutos Esperemos que les guste el video Es así Like favorito A ti en la caparita lo veremos La parte 2 de restauración De Star Wars Battlefront 2 Muy bien Vamos a despedir Chao todos Vamos a despedir 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 Vamos a despedir